Hola, hola mi gente, nuevamente aquí con este tutorial que me han pedido de esa hermosa canción Bueno, me la han pedido en re mayor Se llama Eres mi respirar Dios mío Así que vamos a hacer esa canción en re mayor de la siguiente manera Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tus palabras Fluyen En mí Y yo Te anhelo, Señor Señor Mi Dios Estoy Perdido sin ti Jehová 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 Y yo Te anhelo, Señor Jehová Estoy Perdido sin ti Mi Dios Mi Dios Mi Dios Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar En mí En mí En mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor En mí En mí Y yo Dios Porque Señor Tú Eres mi respirar Jesucristo